Te voy a borrar de mi historia y aunque me muera Así me toque beber y beber Así me toque tomar y tomar En el video se hace relación no al maltrato femenino Esta vez es la mujer la que deja al hombre por el maltrato Entonces estamos invitando a los hombres a que recapaciten Y que tratemos a la mujer bien porque a la mujer no se le maltrata ni con el pétalo de una rosa Aunque me cueste la vida, oye tú que yo te voy a... Vamos a estar en Valledupar representando nuestra cultura antioqueña Gracias a Dios estamos pegados allá con un sí de clásicos que hicimos Y nos invitaron al festival, vamos a estar allá desde el 22 al 30 de abril Y toda la gente también cordialmente invitados Te voy a sacar de mi vida aunque me duela Te voy a borrar de mi historia y aunque me muera Así me toque beber y beber Aunque me toque tomar y tomar pero te voy a olvidar Y aunque me toque beber y beber Hola que tal amigos nosotros somos Luis Miguel Fuentes Y Eddie Álvarez Estamos aquí en Noticias Telemedellín en Aquí te ves Y les dejamos nuestro más reciente éxito musical Te voy a olvidar Chau eso siempre 3 ¡Muchas gracias! Chau! ¡Gracias! två